Cada día las herramientas sociales que aparecen en las distintas tiendas de aplicaciones tienen un objetivo súper claro y unificado, hacer más simple la comunicación virtual entre nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando llega una app que quiere entregar lo contrario? Cloak lo hace. Esta usa la actividad de tus amigos en Foursquare e Instagram para desplegar en qué parte están y así tú puedes evitarlos. Tanto así que incluso tienes la opción de identificar a los que no quieres ver y Cloak te advertirá cuando estén cerca tuyo en un rango de una cuadra a dos millas de distancia. También puedes dejar que la aplicación te avise de cualquier contacto tuyo que esté cerca, aunque a primera vista suena un poco molesto. La aplicación ordena por nombres o distancia los contactos que deseas evitar, además de presentarte hace cuánto tiempo que están en cierto lugar y a través de qué plataforma hicieron ese posicionamiento geográfico. La aplicación está recién comenzando, pero sin duda falta integración con otras redes y herramientas sociales que también geolocalizan el accionar de los usuarios, como Twitter o Facebook. Cloak es gratuita y se encuentra por ahora solo para iOS de Apple.